Chicos, bienvenidos a una nueva discusión de Miraculous Ladybug. El motivo de este video es porque el día de ayer, mientras se estrenaba el nuevo episodio de la cuarta temporada, también se estrenó un tráiler y particularmente es un tráiler del canal Mundo Gloob. Y como bien sabemos, Mundo Gloob es bastante clickbaitero, la hace de hype. Y también ya estoy aquí, chicos, recuperada. Fue una cosita muy chiquita, no se preocupen. No tengo COVID, ya veis los comentarios, no, no tengo COVID. Ya llegamos. Y esto es... Alpreli. Nada más rapidito para avisarles que Miraculous México en la cuenta de Twitter confirmó que en el tráiler se ven varios episodios y de hecho dejó una lista. Estos episodios son Truth, Gang of Secrets, Queen Banana, Gabriela Grest, Furious Fu y otros dos episodios que todavía no se ha revelado el nombre. Ok, entonces el tráiler empieza súper dramático con Marinette toda triste porque no le puede contar sus secretos ni a sus papás, ni a sus amigos, ni a Luca. Antes de empezar como con un análisis ya más del tráiler, me gustaría mencionar que se me hace bastante interesante que podamos explorar esa faceta de Marinette, esos problemas que conllevan ser Ladybug o ser una heroína y tener esas responsabilidades. Sí, que está... A mí me gustó mucho como que lo hubieran puesto en este punto porque es como... Bueno, ya lleva tres temporadas siendo Ladybug y como que no había hecho tanto drama por esa parte, pero siento que tiene mucho sentido porque justo en esta parte es cuando se queda sin el Maestro Fu, o sea, cuando ya está totalmente sola, pues ya como que le salen esos pensamientos, ¿no? Y como esta desesperación. Y probablemente esta escena forma parte del episodio Truth, que es donde... Es el primer capítulo cronológicamente de la cuarta temporada y es donde akumatizan a Luca, así como un pequeño recap si es que no saben de lo que estamos hablando. Akumatizan a Luca porque Luca está harto de que Marinette le oculte secretos y él quiere saber qué tanto le está ocultando a Marinette. Ay, que eso ahí sí se me cayó Luca, ¿eh? Porque Luca era mi personaje favorito porque es como el más maduro de toda la serie. Y que ande aquí molesto porque Marinette me dice cosas, o sea, como que lo entiendo en ciertos escenarios, como que te moleste que alguien no te diga algo, pero es como son cosas personales de Marinette, es como no puedes obligarla a decirte esas cosas personales, ¿qué tal si son traumas o algo así? Y no puede hablarlos tan fácil. Es como, bueno, tranquilo, pero bueno. Pero bueno, aquí parece que es como una especie como de pseudocita o algo que están teniendo porque más adelante vemos que Luca y Marinette están tristes y es de noche y él estaba especulando que probablemente Marinette llegó tarde a su cita con Luca o algo por el estilo, lo dejó plantado. Por otro lado, también vemos a Kagami con Adrián. Parece que lo está acusando, o sea, como está de cerca toda enojada y el otro tipo... Sí, 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 o sea, se trauma, el muchacho se trauma. Ahora, no sabemos muy bien esta escena de dónde puede formar parte, de qué capítulo. ¿Puede ser de Truth? Muchas veces donde vemos cosas de Luca y Marinette también vemos cosas de Kagami y Adrián. Son los ships, ¿no? Entonces como que se tratan en el mismo capítulo. Exacto, suelen tratarse esas tramas en el mismo episodio. Sin embargo, también nos dimos cuenta que aparentemente uno de los dos episodios que todavía no se ha revelado el nombre, probablemente Kagami va a ser una nueva akumatizada. O sea, creo que se confirmó que Kagami sí va a ser akumatizado, ¿no? En esta cuarta temporada. La verdad no sé, seguro. Ya con tanto spoiler ya se me olvidó un poquito. Específicamente estamos hablando de este personaje que es un akumatizado que no forma parte de la lista de los villanos que ya, digamos, de los capítulos que ya sabemos. Este todavía no sabemos qué onda. Entonces este debe de ser de un capítulo que no tiene nombre. Y por el look más o menos sospechamos que es Kagami. Sí, de hecho en la parte de atrás vemos que está el policía. Y a un lado también se ve una persona que creemos que es la mamá de Kagami porque parece que está agarrando un bastón. Y tiene lentes. Ajá, parece que tiene lentes. Sí, de hecho hasta la ropa, ¿no? La blusa blanca. La parte de abajo casi no se ve. No se ve mucho. Pero sí parecería ser como ese pantaloncito o falda roja que tiene. Entonces es como parece ser la mamá de Kagami. Y este personaje tiene el cabello corto como Kagami. Entonces es como yo estoy 90% seguro. Sí, sí, sí. Y va a salir Adrián. Tal vez precisamente se enoja o se akumatiza porque Adrián no quiere besarla o algo así. O sea, como que no se está tomando en serio la relación o algo por el estilo. Todas estas escenas donde suceden como en la habitación de Marinette queda muy claro que forman parte de un episodio que se llama Gang of Secrets que fue revelada su sinopsis el día de hoy. ¿Qué es su sinopsis? El título. El título fue revelado el día de hoy. Y aquí vemos un poquito más de qué es lo que va a causar el conflicto de este episodio. Entonces de lo primero que vemos de esta escena, todas las amigas de Marinette y Rosé particularmente está como con esta... como con la tapa de la casa. Una casita. Es una casita que se está haciendo. Esta casa es la que está bloqueando o la que está ocultando la caja de los Miraculous. Entonces Marinette pues anda así como un poquito como aguántala, aguántala. Porque si Rose llega y pone la tapa, pues va a ver la caja de los Miraculous y es como ¿qué anda? ¿qué está pasando aquí? De hecho, más adelante podemos ver que efectivamente la caja de los Miraculous está dentro de esta casita. Y más o menos después sería esta escena donde vemos que Marinette todavía está súper friqueada como no pueden ver lo que está dentro de esta casa. Que yo digo que la mejor forma de ocultar algo es a simple vista. Entonces debería decir que es un alajero o algo así. Tiene joyas adentro. Entonces es como, no, tú me lo regaló mi abuelita o algo así, no sé. Y ya, y no tiene, ya libre de sospechas. Y no tiene que, bueno, sí tiene que mentir. Pero ya no tan descal... Ajá, culeramente. Ajá, como esto. Y bueno, vemos aquí que precisamente se desarma la caja. Acá en el piso, de hecho, alcanzamos a ver la parte de la casa que tiró Rosé. Nomás se rompió. Se rompió, sí, así súper dramático, güey. Sí. Imagínate, anda devastada. ¿Rosé, dijiste? Rosé. Nada más me escuelo, la confundí con Block King, güey. ¿Rose? Se te salió lo Blink. Se me salió lo Blink. Una disculpa. Y aquí Marinette está súper devastada, está muy triste de tener que hacer todo esto. Incluso llegan los kwamis y medio le intentan hacer paro. También vemos que sus amigas se van muy tristes de la panadería a casa de los de Pang Cheng. Ya después de haber tenido como este incidente con Marinette, ahora están en el cuarto, en la habitación de Alia, me parece que es. Y están igual todas ahí reflexionando, incluso se sale Luca. Que también está como todo tristón porque como que tienen el mismo conflicto con Marinette, ¿no? Nada más que es como él es su novio y ellas son sus amigas. Sí, de hecho el conflicto del capítulo Truth es el mismo conflicto que el capítulo Gang of Secrets. Nosotros especulamos. Nosotros especulamos. Que es ocultarle a sus seres queridos una parte importante de ella. Y esta otra escena no sabríamos si también entra en Gang of Secrets o en Truth. Puede quedar con ambos. Se ve que Marinette está completamente harta y dice como, ah, pues ser Marinette es muy difícil, debería de ser Ladybug todo el tiempo. Y entonces le pide a Tiki que se transforme. Y ya por último de Gang of Secrets parece ser que los acomutizados serían todas las amigas de Marinette. Para variar. Volvemos a ver a Reflecta, volvemos a ver a Princesa Paragancia, a Timebreaker. Y Lady Wi-Fi también sale. Lady Wi-Fi también sale. Vale, esperemos que ya les den unos amuletitos, unos talismanes a estos. Antiacomatización. A estos personajes para ya no volver a verlos nunca más. Sí, no manches, ya basta, ¿no? Pero otra cosa curiosa es que si nos vamos frame por frame podemos ver cómo se le rompe la máscara que la está acomatizando y eso está muy raro porque nunca hemos visto algo así. Lady Wi-Fi se desacomatizó sola sin la ayuda de Marinette o qué pedo. No sé si se desacomatizó pero mínimo como ya romper el contacto. Con Hawk Moth. Sí, como que ya es como, uy, qué pedo, qué pedo. Como que ya Hawk Moth no tiene el control total, ¿no? Ya no puede ni ahorcarla o no sé. Pero bueno, ya dejando de lado todo ese episodio de Gang of Secrets, aquí podemos ver que el tablero donde tiene las fotos Marinette de Adrián originalmente está actualizado para demostrar sus nuevos sentimientos hacia Luka, pero también todavía hay fotos de Adrián porque todavía le gusta. Está bueno, man. Si no se lo ha sacado a la cabeza, ¿por qué te metes en una relación con Luka? No, Luka no merece eso, la verdad. Sí, sí, sí. Estas escenas vemos a Gabriel reparando el Miraculous del Pavo Real y vemos que está haciendo como una especie como de caldero, como no sé. Una poción. Una poción, exacto, y le metió una pluma a esa poción y de esa poción saca un liquidito y con un gotero le mete ese líquido al Miraculous del Pavo Real y así lo repara. Ahora no sabemos muy bien qué onda con este clip porque esta escena podría formar parte del primer capítulo, del capítulo Truth, o podría formar parte del episodio de Gabriela Grest, que también es uno de los... hay clips de este episodio y podría ser a modo de flashback de repente. Sí, porque en Truth ya le da sentimiento a Luka, entonces como que el Miraculous ya está reparado y ya ha dejado un mod, entonces por eso podría ser el inicio, como mira, ya lo reparó y ahora le va a dar sentimiento a Luka. Esta otra escena vemos a Kagami que está señalando a Adrián y Adrián está como de... asustado como siempre. Entonces hay un capítulo que sí está como girando en torno a Kagami, o parece ser que va Kagami a ser muy importante. De hecho también está igual de noche, que es otro capítulo, o sea que es el mismo capítulo donde vemos este villano akumatizado. En ese capítulo particularmente parece ser que está en el palacio donde está el alcalde, de París. En el fondo podemos ver al policía y aquí vemos que está como creciendo esta bola de energía blanca y de hecho estamos en el palacio donde está el alcalde, porque en todas estas escenas donde está como creciendo esta bola de energía blanca seguramente es a raíz de ese villano akumatizado como de cristal. Incluso aquí vemos al policía, al Roger que le estaba apuntando con ese taser y a los invitados, que vemos que es una especie como de... Una fiesta o... Hay algo ahí pasando con gente rica, lo cual tiene sentido que esté la mamá de Kagami. Sí, porque también se ve el alcalde por ahí creo en un punto, entonces sí tiene sentido que esté la mamá de Kagami y por lo tanto Kagami. Ajá, hay mucha gente importante, entonces estamos muy muy seguros que es Kagami y está explotando o algo así de repente. O no sé, yo siento como que los está metiendo como de esa especie de filtro azul. Ahí en esa parte se ve como esa neblina, se ve azulito y también ella tiene esos colores. Eso es adentro de la bola de energía. Ajá, seguramente y eso está expandiendo y no sé si de repente se conviertan en algo las personas cuando entran en estas cosas. Es el Hexway. Ah, es el Hexway. Es WandaVision. Es WandaVision. Donde queda mi pareja de Adrián, güey. Ajá. Y la quiere besar. Sí, se crea una Adrián, güey, y toda una realidad. Y todas estas escenas forman parte de ese capítulo. Y vemos aquí a Chat Noir huyendo y después Ladybug también está aquí como de, ah, Chat Noir. Y Chat Noir se avienta y es como, pues me muero. Bien dramático, es bien ridículo este men. Pero bueno, yo creo que sí tiene que ver mucho con Kagami porque este men como que es como, ah, tengo que hacerlo, ¿no? Como que tengo que entrar y muy seguramente es Kagami teniendo un problema con Adrián. Y por eso siento que este men... Tiene como esa carga. Ajá, es como, no, tengo que entrar y resolver las cosas ahí con ella o algo así, no sé. Lo que se me hace ahora es que entre como Chat Noir y no como Adrián. Tal vez se destransforma después, quién sabe. Otra cosa interesante de este episodio es que para este punto Ladybug podemos verla con su Lucky Charm, pero no la podemos ver con su nuevo traje. Lo cual me da a entender que el nuevo traje o los nuevos poderes los va a desbloquear después. Porque yo pensé que lo iba a desbloquear en el primer capítulo, que es Truth. Pero pues parece ser que no, porque este capítulo no es... Parece ser que no es Truth. Parece ser que no es Truth. Es otro episodio y no tiene el nuevo traje con su Lucky Charm. Entonces aparentemente hay dos capítulos donde vamos a ver a Ladybug sin esos nuevos poderes. Y ya después de eso ya estaría sacando, tal vez. Y también podemos ver otras imágenes, clips del episodio Queen Banana, donde vemos la introducción del nuevo personaje Soy, que va a ser la nueva portadora del Miraculous de la abeja. Vemos a Chloe akumatizada una vez más. Y también vemos su sentimonstruo probablemente, de que es básicamente el modelo de Gorisilla, pero... Pero ahora amarillo y con otras cosas, que muy seguramente... No sé si ya lo han revelado o algo así, pero muy seguramente soy familiar de Chloe. Para empezar se llaman igual, casi casi. Y pues como que sí está muy relacionado a Queen Banana en ir en contra de ella, ¿no? Sí, sí, hay algo ahí raro. Y hay otras escenas de Queen Banana ahí peleando contra Ladybug, que para este punto está encima de Gorisilla. Bueno, no Gorisilla. Que para este punto vemos que Ladybug ya tiene sus nuevos poderes, su nuevo traje, por lo tanto aquí ya lo desbloqueó. También tenemos escenas de Luca con su nuevo diseño como villano akumatizado, que es Truth. Y también tiene un sentimonstruo, que es un ojo que lo va a estar acompañando. Y otras cosas, y otros clips del mismo episodio de Truth, vemos a Luca peleando contra Chat Noir adentro de la habitación de Marinette. Seguramente como este villano akumatizado, su objetivo de venganza es ir en contra de Marinette específicamente. Tiene mucho sentido que vaya a su casa a acosarla. Y ya digamos como la última escena con la que por eso decimos ¡Ah, este Gloob es bien clickbaitero! ¡Bien dramático! Vemos a Adrián, que está así como de ¿qué? Con una cara súper mega de sorpresa. Y se escucha en el fondo, ¡Yo soy Ladybug! ¡Ay! ¡Las ondas! Es como, no mal, le va a revelar la identidad y todo. Obviamente no creemos que ese sea el caso. No, chicos, estoy 100% segura de que no. ¿Ah, 100% segura? 100% segura. Ya, es como ya no confío en Mundo Gloob. No, los admiro, sí, pero no me engañen. Sí, seguramente el diálogo es de otra escena, tal vez es Marinette diciéndose a ella misma ¡Yo soy Ladybug! o algo por el estilo. Tengo que cumplir con este deber o algo así. Contándose ánimos en algún otro capítulo y aquí Adrián es estando aterrado por otra cosa, por un villano akumatizado, por XY. Que de hecho se parece esta toma mucho a cuando Kagami lo está señalando en el pecho. Esta toma de aquí porque de nuevo está preocupado, hasta está muy parecido como está posicionado Adrián en el cuadro y está espantado, como siempre está con Kagami. Y de hecho en la toma donde está todo azul, en una parte se alcanza a ver como que está apareciendo esta neblina, muy poquito, pero parece que justo al inicio, cuando empieza el corte, se ve más o menos como que está en el exterior, como que hay un edificio ahí o no sé. Aquí se alcanza a ver una especie de edificio. Y ahí empieza a ocultarse, entonces puede ser que en esta parte siga en el exterior Adrián. Y de hecho la neblina también parece que tiene mucho que ver con el que creemos que es Kagami akumatizada. Entonces como que tiene sentido que sea como de ese mismo capítulo. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video, el análisis express de este trailer. Acá abajo en los comentarios díganos todas sus teorías, sus especulaciones. Y bueno chicos, pues si les gustó este video, aquí en el canal de fuego les dejamos la discusión del primer capítulo, FuriousFu. Bueno, el primer capítulo que vimos. Y si quieren más contenido de Miraculous, aquí en la cara de Deli les dejamos nuestro video donde hablamos sobre el manga de esta misma serie. Chicos, les agradecemos mucho si se querían ver este video. Hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.